No, 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 donarás todas tus pertenencias a Activision y a la empresa grabada, vale, perfecto Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos de Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Perfecto, todo, aceptar todo, omitir Sí, sí, quiero omitir todo Quiero una partida nueva, estoy nervioso Oh, ojo ¿Dónde está Z? Zor Moderno, ostras Cuando mueres siempre continúa desde el último punto de control Tienes un número ilimitado de vidas, cuando se te acaben tendrás que reiniciar el nivel ¿Recomendado? Pero a ver, ¿por qué me lo recomiendas? ¿Por qué me lo recomiendas? Esto es muy, muy, muy delicado Por cierto, ni siquiera he saludado, ¿eh? Especha la dificultad del juego, ni la recompensa se puede modificar Yo voy a empezar en retro, ¿eh? Porque me gusta el tema del número limitado de vidas Sí, sí, aunque no sea la dificultad del juego Venga, retro, hemos venido a jugar, hemos venido a tener las manos grandes Hola, amigos de YouTube, soy Zorman Y estamos en un nuevo vídeo, Zorman Wall Un vídeo muy, pero muy especial, posiblemente sea mi vídeo favorito Comenzado, y así continuamos Comenzamos esta gran aventura Crash Bandicoot 4 It's About Time El nuevo videojuego de Crash Bandicoot Me da mucha, mucha, mucha pena No ver el logo de Naughty Dog En esta hermosísima Seguro que hermosísima aventura Pero bueno Esta activición que no es un moco de pavo Al fin, yo, el gran Neocórtex Te tengo donde quería Fuerte Neocórtex Ah no, que es el guante ¡Gracia! Calla, bobo Toma Acéptalo, Entropy No lo vas a conseguir De nuevo No soy científico, pero me da que Todos esos son malos, eh Yo intentamos sacarnos de esta presión Paso de escuchar tus divagaciones Como un pasmarote Otra eternidad De tu forma de masticar Están todos muy enfadados Podrían formar una banda de black metal Ojo Es malo, eh Ese que se ríe tanto Es malo, malísimo No, estoy de broma Ya conozco los personajes, ¿no? Ya los conocemos perfectamente Vamos a ver Se prepara en las tierras de Crash Banditura Me temo que esto augura Un suceso de dimensiones terribles Siento que proviene de Cumbre Insanity Vamos, deprisa Crash 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 Tiene muchas ganas, eh De salvar al mundo de nuevo Y yo ya, habiéndolo salvado tres veces Yo no me pondría Se lo dejaría a otro Uh, qué bonito Se ve bien, bonito el juego, eh A ver qué tenemos por aquí Este es el comienzo, ¿no? Qué bonito es escuchar de nuevo la música Me gusta Ya nos han cortado un pelo Con el tema de la sombra, ¿no? Que era Lo que nos servía La sombra del personaje de Crash Era lo que nos servía Para saber dónde estábamos cayendo En los videojuegos antiguos Y ahora han puesto incluso Un circulito amarillo Para que sea aún más claro Muy importante para este juego Simplemente por la perspectiva Es muy necesario Dejar claro dónde vas a caer Para que la plataforma La experiencia plataformera Sea perfecta Oye, no me he dado cuenta Pero tengo un sombrero hermoso Bueno, de momento Gráficamente está muy chulo Gráficamente está bastante mejor Que el remake Las cosas como son A ver Me dejamos esta interfaz Para las cajas Para lo de las manzanas Vamos a intentar Cogerlo absolutamente todo No sé si Bueno A partir de ahora No, vamos No, es que creo que lo cogí todo, ¿no? Bueno, vamos a continuar Vamos a enfocarnos En cogerlo todo Uy, aquí había algo oculto Vale Checkpoint Perfecto Estamos directamente En el primer mundo De Cravante por uno Vale Recordad Que los TNT También cuenta como caja Y no se pueden destruir Haciendo el ataque este De Del diablo de Tasmania Vale, calma, ¿eh? No, no, no hay prisa No hay prisa ninguna No me digas deprisa Porque no hay prisa ninguna Mientras no veo ahí Un contador de tiempo Lo puedo tomar con calma A ver Ahí lo tenemos Ahí tenemos el project point Por aquí seguro que hay algo oculto Estoy completamente seguro Pero bueno Me puedo romper esta vasija Aquí tenemos un tubro Tubro Me encanta Qué bonitos recuerdos Qué hermoso Esto es infancia Esto es infancia Pero con unos gráficos Más que mejorados ¿Puedo cargarme la araña? No, ¿eh? No tiene pinta Lo que sí que creo Es que por ahí A la izquierda Puede haber algo A ver No porque Pero Mira, hay un caracol Que nos está observando Vale Ahí va Perfecto Perfecto Esto no se une ni nada Perfecto Continuamos para bingo Corre Perfecto De momento el juego Me está gustando la experiencia Muy fiel al original Con sus Ah, mira Que hay doble salto Doble salto Ojo Vale Muy fiel al original Jugabilidad perfecta Y ojo, ¿eh? Y gráficamente una pasada Vamos a ver Qué mecánicas Nuevas Nuestra el juego Porque obviamente Las habrá Uh Uh, 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 uh Mucho ojo, ¿eh? Mucho, mucho ojo, ¿eh? Vale Es complicado La perspectiva aquí Si tienes que saltar Si no tienes que saltar Bien, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Hemos cogido todas las cajas Que es nuestra misión principal Vale Ahora tenemos Oh A lo mejor podía saltar ahí Sí, voy a saltar ahí No me he dado cuenta, gente Fallo mío Porque ya no puedo Coger todas las cajas Aunque sí Si me suicido No, no me voy a suicidar El checkpoint estaba pronto Qué pena Quería Mi primera partida Quería todas las cajas No hay por aquí Algún atajo ni nada Bueno, ya lo haré Si este es el típico juego Que al final me acabaré Sacando el platino Demasiada añoranza Transmite Este maravilloso juego Demasiada añoranza Ojo Ah, mira Que me puedo agachar Perfecto Eh A ver son Doble salto Perfecto De hecho me saqué El platino De Craft Bandicoot 1 En el Instant Trilogy Que tuvieron el acierto De poner 3 platinos En el mismo juego Uno por cada uno De los juegos Que ya era Era un reto De conseguir cada uno De los platinos No era ninguna tontería Bueno, vamos a ver El primer bonus A ver cómo son 8 cajas Los bonus Tiene pinta De ser exactamente igual Que los del original Que los de los originales Claro Ah Pues Estoy metido en un lío Espérate un segundito A ver si lo consigo Ahí lo tenemos Uy, que ya me caía Madre mía Ahora sí que sí Perfecto GG Una pena verme saltar esa caja Estoy seguro Veréis Me van a quedar muy pocas cajas Cuando complete el nivel Espérate que no me quede una Uh Primer trofeo Primer trofeo Roba tu platino Ahora venga 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 Vamos con la inmortalidad De picnic araña Vamos con La estrella de Super Mario Ojo Es que algo malo va a ocurrir Algo terriblemente malo va a ocurrir Aquí ¿Qué? Uf Qué susto No me esperaba que se fueran a caer Las Las plataformas Venga Vamos a continuar ¡Continuamos! Vale Vamos a tomárnoslo con timing Y además estamos en modo retro Contamos con X vidas No es ninguna tontería esto ¿Y algún secreto? No, no Vale, vale, vale Vale Otro cabezón Que tira cosas Me gusta la gente que tira cosas Esto lo vamos a hacer Me caigo Uy, Dios mío ¡Eh! Todo controlado Uno Dos Tres No sé si por ahí había un atajo o algo ¡Eh! ¡Hemos conseguido todas las cajas! ¡Todas las cajas! ¡Sí, señor! ¡Ostras! Pues quería que me había faltado una ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Gemas y aspecto Las gemas desbloquean Supuesto perfeccionista ¡Qué grande! Las gemas desbloquean aspecto Para conseguir gemas rompe cajas Consigue fruta o wumpa Busca en lugares ocultos Y supera un nivel con tres vidas o menos ¡Excelente! Reliquia Increíble Perfecta conseguida Una carrera increíble Perfecta Te ves capaz de arrasar en otro nivel ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hip, hip, hurra! Oye, ninguna tontería, ¿eh? Nos han dado el diamante Por coger el 80% de las manzanas Por coger todas las cajas Y lo del max 3 ¿Qué significa? ¡Ay! Hubiera desbloqueado un aspecto ¡Uh! ¡Qué bello! Oye, pues qué pena, ¿eh? No haberme encontrado ese trofeo oculto Esa gema oculta Es posible que estuviera en el sitio Donde creía que podía acceder Con el salto ese en la caja El doble salto Está muy bello Max 3 No sé qué significa No sé si significa El tema de las vidas Con la que he terminado el nivel No lo sé Oye, muy bello, ¿eh? Me está gustando mucho Este primer contacto con el juego Me ha gustado mucho De momento, en este primer contacto Aparte del nivel técnico y visual Que es espléndido No tiene muchas mejoras Con respecto a los tres originales De hecho Guardan mucha simpatía Y mucha semejanza con el primero Y eso es bello Eso es muy bello ¡Uh! Seguimos, ¿eh? Continuamos directamente A ver Atrás ni nada, ¿no? Cien por cien Vale Si tenemos una vida, ¿no? Esto... Ah, no Sí, es una vida Las cajas de grass dan una vida extra Perfecto También más sana A ver Esa cuerda Muy interesante esa cuerda, ¿eh? Perfecto Voy a intentar a ver si conseguimos de nuevo Vale Muy intuitivo Todos los controles Y todas las mecánicas Todo muy intuitivo Eso es muy importante en los videojuegos Bueno, dependiendo del tipo de juego, obviamente Pero en este concretamente ¡Ah! Tendría que ver saltado Mal hecho por mí Vale, calma, ¿eh? Vale Tendría que probar también a escalar Vale Perfecto Eh... Boom Vale Vale, perfecto Más controles De momento esto Vale, eso ha sido culpa mía Muy lamentable Me confío mucho A ver No hay prisa Cogemos esa Ese mango gigante Vale Continuamos A ver Aquí En el 1 Era Así lo Podía conseguir No sé si en este también Espero que sí Si no de GG Si no GG, ¿eh, gente? Tenía que intentarlo Me suena Mis pequeños recuerdos del 1 Era que así se podía conseguir Se podía conseguir destruir una caja Que tuviera Aunque bueno Lo más lógico es que hubiera hecho esto Esto seguramente me hubiera servido A ver, vamos a intentarlo aquí Vale, tampoco Estamos experimentando, ¿eh? Estamos experimentando, hombre A ver Te voy a conseguir esto Quiero todas las cajas Bueno, da igual Si me van a dar las cajas igualmente Lo que no me van a dar son todas las manzanas Así destruyo la caja Vale, qué pena, ¿eh? Qué pena Bueno, bien que lo estaba haciendo Vale Y otro checkpoint Visualmente se ve Flipante el juego, ¿eh? Visualmente me está encantando De hecho Me está gustando tanto visualmente Y ya Uy Ah, que no he hecho bien el desliz He cometido un desliz ahí Literalmente Vale Lo que decía Que de hecho me está gustando tanto Que me da miedo A las nuevas innovaciones Que puedan meter Que seguro que ocurrirán Porque el juego ya de sí Incluso lo original Envejeció muy bien Bajo mi punto de vista Por supuesto A ver Desde aquí quizás, ¿no? Bueno A ver si puedo hacer alguna carrera con No, no llevo Uh, vértigo Muy bello Es vértigo Pero también es muy bello ¿Cómo era esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo volver, ¿no? No puedo volver Entonces me tengo que tirar Porque lo he hecho mal No lo entiendo Ah, espera, espera, espera Amigo Vale, vale, vale Eso no lo he explicado Curaría Vale 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 Vamos a tener complicado Coger todas las manzanas, ¿eh? O por lo menos El 80% de las manzanas Vamos a intentar Las cajas No sé cómo vamos 40, 86 Y manzanas Bueno, manzanas Vamos también bastante bien, ¿eh? Tengo mitad de cajas Y prácticamente mitad de manzanas Vamos bien Lo importante no es coger todas las manzanas Sino coger El 80% Muy bien Uh Uh, ese ratón Fantasmal ahí escondido Vale, vamos a tener manos, ¿eh? Esto no es ninguna tontería Vale, venga Calma, calma Calma Perfecto Ah Perfecto Plota Ha explotado, ¿no? Perfecto ¿Y esto qué es? Esto sí que me da miedo, ¿eh? Esto me da mucho miedo, gente Ay, Dios Ay, Dios que hemos despertado Aquí no deberíamos haber despertado, ojo, ¿eh? La miloli La miloli Venga, menos que nos vamos a huir Y a coger todas las más ¡Mmm! Venga, se acaba el peligro ¡No, no se acaba el peligro! ¡Qué miedo! ¡Mucho miedo, gente! ¡Mucho miedo! ¡Ay, Dios! ¿Esas manzanas? Vale Otro hit point ¡Oh! ¡No me lo esperaba! ¡Que eso concuerda! Ah, claro, que me deja la oportunidad De relajarme ahí, yo seguía corriendo Como si me hubieran mañana Venga, venga, no pasa nada Lo tiene fallo, lo tiene cualquiera ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que me come! ¡Ay, Dios! Eso es eso de mi acción ¡Todas las gemas! ¡Todas, todas las gemas! Y conseguimos Energía unicórnica ¡Ojo, eh! ¡Ninguna tontería! ¡Qué buen comienzo! ¡Qué buen comienzo! ¡No, no, 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 no! ¡Ni hablar, ni en un millón de... ¡Aaah! ¡Lani Loli, el nombre gran puesto! ¡Eh! ¡Quítamelo, quítamelo! ¿Krash? ¿Quién es? ¿Lani Loli? Si las máscaras cuánticas han vuelto... ¡Ey, Aku! ¿Qué tal? ¿Eso es? ¿Una grieta cuántica? Parece ser un portal interdimensional ¡Sí, sí! Y no conviene abrirlo Hay que... Cruzarlo Encontrar a mis hermanos Y solucionarlo Antes de que algún bobo Con un plan maligno Y un eco enorme cometa Una estupidez ¿Quién será? Uca, Uca Nos ha allanado el camino Sin saberlo Cuando mi generador de grietas Este acabado Tendremos el control Del espacio-tiempo ¿Enji, Embryo? ¿Queríais hablarme De vuestros proyectitos? Maestro Mi antilugio Le permitirá hipnotizar A todo un ejército Y mi poción me hará Los hará imparables Divertíos con vuestra pistola de... Rayos son lo que sé Daos prisa Según mis cálculos Los enemigos ya están en marcha Pero... Nosotros Venceremos Qué épico Qué bonita presentación Del juego Estos dos niveles Que hemos jugado Sirven como prólogo De lo que puede ser Un gran Grandísimo juego Hemos tenido En las pequeñas cinemáticas Que no han durado mucho Pero nos ha contado muchísimo Tanto de lo que nos quiere contar Esta aventura Como rememorar Antiguos personajes Villanos Aliados Personajes principales Y también la presentación De nuevos personajes Como puede ser Que bueno, igual A lo mejor se me ha ido la olla Pero me parece a mí Que el Loli Es un nuevo personaje No me suena haberlo visto nunca En ningún otro Crash Bandicoot Estamos bien de venir Al mapa dimensional Aquí puedes elegir En qué nivel quieres jugar Selecciona Cracho A Coco Cambiar de aspecto Y repetir Vamos a cambiar de aspecto Porque ya que hemos desbloqueado uno A ver Dónde sería para cambiar de aspecto Y bueno Como su nombre Indica Es About Time Supongo que será ir Abriendo portales temporales Y ir yendo a A otros A otras dimensiones Bastante lógico Que es eso Lo que nos quiere contar Vale Aspectos Y aquí tenemos Para cambiar a quién Estos son mecanizados Oh, qué guapo Mola ¿Y cuál es el que he desbloqueado? Porque había uno raro Que había desbloqueado, ¿no? Desbloquea El despertar repentino Descarga digital Desbloqueada Desbloqueada Finaliza el juego Y me dan este Que beta sabe cómo es Vale Igual es de Claro Es de Coco, ¿no? Energía unicórnica Ah, con Coco Vamos ahí con este disfraque Para algo lo hemos desbloqueado Épicamente Qué bello Qué bello Y de hecho El siguiente nivel Vamos a jugar con Coco Pero no será ahora, gente Espero que os haya gustado Esta presentación de la aventura A mí me está gustando mucho Sinceramente, gente Me está encantando Y lo vamos a jugar esta noche En directo Qué bueno Que justo han salido prácticamente El mismo día Un día más Un día menos Tanto el Mario 35 Que es un buen juego también Para jugar en directo Como este Crash Bandicoot Que seguramente lo complete algún día Con platino incluido Y que de momento Tengo muchas ganas de completarlo De jugarlo al máximo Porque tiene que ser muy divertido Si me queréis acompañar Ya sabéis Hago directos todos los días Como escucharéis En breves Porque finalizamos el vídeo Os envío un guiño Dadle like si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente De Sermon World Escribidme si podéis Qué os ha parecido Guiño y hasta luego Adiós Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook